¡Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Pokémon Platino Nuzlocke! Y bueno chicos, continuamos por aquí, no estamos justamente donde lo dejamos ayer porque... Bueno, mucha gente que ya me sigue por Twitter, lo puse por Twitter y tal, puse que la bestia, el mata Skuntanks, el asesino de Skuntanks, salió vivo del farmeo por así decirlo Porque tenemos aquí, como veis en el layout, tenemos a Benjo, que le ha subido de nivel una barbaridad, estaba a nivel 12, a nivel 13 o a nivel 15, no me acuerdo muy bien la verdad Pero me costó una barbaridad subirle de nivel, sinceramente, pero aquí está este mata Skuntanks, está vivo, tiene el repartir experiencia evidentemente Y con este ataque que me va a servir de muchísimo, tiene Furia Dragón, aprendió Mordisco a nivel 20 cuando evolucionó mi Magikarp, mi Magikarp evoluciona a Yalabos evidentemente Y aprendió Mordisco y también al 23 aprendió Furia Dragón, que es una ráfaga de ondas de choque que quitan 40 PS a cualquier, poco eficaz, muy eficaz, lo que sea Siempre 40, 40 PS, lo cual está muy, pero que muy bien, me cago en la cona Vale, vamos a ir a por esas Skuntanks, como os digo, por cierto, también subí bastante de nivel a Sheeva, de hecho, a Yoli y a Heyman muy poquito los he leveleado O sea, primero empecé a levelear a ese Magikarp, porque sabéis que Magikarp, por él, por él solo, Magikarp, aunque el nivel 15 aprendió placaje Tenía muy poco ataque y no me servía prácticamente de nada, además los ataques, los Pokémon que salen aquí en esta ruta Eran bastante tipo planta, así que dije, no, mira, no me la quiero jugar porque a ver si se me va a morir mi Magikarp Y cuidado, así que lo que hicimos fue, primero empecé a levelear con Joel, vi que Joel iba a subir bastante de nivel, así que mejor que no Y después lo que hice fue levelear a Sheeva, que tiene Tornado, y además como me va como de tipo planta, pues con Tornado pues iba a ser mejor que mejor Así que leveleé a Sheeva, pero como ven yo tenía el repartir experiencia, pues se llevaba evidentemente más experiencia Y luego hasta, luego a nivel 20, con Mordesco y que era ya un Gyarados, pues leveleaba él solito, además ya era tipo volador Así que tampoco le hacía mucho daño Así que nada chicos, vamos a ir a por ese Skuntank, que creo que ya en teoría no nos debería dar ningún problema Aún así, solo vamos a poner a Gyarados contra ese Skuntank Lo primero va a ser, o sea, primero voy a meter a mi Joel y después cuando coja ese Skuntank le metemos a Gyarados Hacemos un Furiadragón o hacemos dos Furiadragones y ya está Muchos veces habéis dicho que este Celopan, que podría quitarle sinceramente Bueno, bueno, quiero tenerle hasta que haga un reto, que veréis probablemente esta tarde Hoy me he mojado chicos, creo que ya mucha gente sabrá lo que es, pero hoy chicos me he mojado He de decirlo y punto, me he mojado por una buena causa y ya está, ya está No voy a decir más, no voy a spoileros más, pero probablemente esta tarde sí que lo veáis Y también, por cierto, hoy es día 26 así que hoy se anuncia un nuevo juego de Pokémon Nadie sabe lo que es, así que probablemente o el vídeo ya lo he subido, el vídeo de información del nuevo juego de Pokémon O lo subiré justamente esta tarde, lo subiré esta tarde o dentro de un rato Bueno, podéis seguirme por Twitter o por Facebook porque pondré un enlace al vídeo que haré dentro de poco cuando se pongan los juegos Así que nada, sin más dilación chicos, estamos en esta planta del Team Galaxy Nos enfrentamos contra esa pelo malva que no sé quién es, nada por el estilo, pero bueno, en fin Vamos para allá Hola viejita, ¿qué me cuentas? ¿Qué quieres? Este equipo Galaxy, dice este viejo, este no sé, Antonio Resines ¿Por qué se han llevado a nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Pues no lo sé, dímelo tú, ¿qué pretenden? Ah, vale, que tenemos que hablar Voy a coger esto, ¿qué es? ¡Oh, super poción! ¿Qué tal la mejora? ¿Esta mejora qué era? La mejora, creo que la mejora lo que hacía era evolucionar a Porygon en Porygon 2 o Porygon Z ¿Recuerdo? ¿Deduzco? No me acuerdo, en fin, da igual A ver, ¿tú qué? Eh, ¿querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? ¡Pues vale! Yo, Ceres, o que eres, me encargaré de ti Vale, vale, chicos No creo que, no creo que dé mucho problema, sinceramente, este, esta chica O que, uh, uh, qué piernecitas, ¿no? Mmm, qué rico En fin, vamos a ver Fola, céntrate, no quiero que muera ningún Pokémon Vale, Zuba, tipo veneno, cuidado Cuidado, vamos a ver, vamos a probar un... Mordisco, a ver No sé lo que le puedo hacer exactamente Pero veo si me quita mucho Cambemos a Heiman y que Heiman haga un destrozo con Confusión y punto Aún así, otro mordisco y punto Ataque ala, a ver lo que me quita el ataque ala En teoría me quita poco Aunque sea muy eficaz, este Zuba no tiene mucho ataque físico Y mi Yuel tiene gran defensa física Así que, veis lo que me ha quitado, solamente 20 PS Así que otro mordisco Y... uh, ataque ala, cuidado Cuidado, como va Uf, ahora me quita más, eh Ahora me has quitado más, 68 PS Pero esto que es Vale, otro mordisco y ya está Muerto, perfecto Imaginaos, imaginaos que hago este combate O sea, imaginaos, eh Imaginaos que hago este combate Sin mi Yarados O sea, fíjate ya lo sol Solo lo que me ha quitado ese Zuba Me ha quitado una barbaridad Vale, ahora sí, Skuntan No sé cuánto Pokémon tenía Pero camemos de Pokémon Evidentemente hasta por este Yarados Y Benjo, el mata a Skuntax El asesino de Skuntans Por Dios, Benjo Hazle una Furia Dragón Y déjale tiritando, por favor Vámonos Ahí está ese Skuntan Madre mía, es que da un miedo Solamente por eso da un miedo Además, tiene intimidación Benjo Lo cual está divinamente bien Vale, Furia Dragón Somos más rápidos, efectivamente Vamos con la Furia Dragón El Mordesco le va a quitar bastante poco Y el placaje menos de 40 pesos Así que la Furia Dragón Vale, se queda a mitad de vida ¡Falla el gas venenoso perfecto! Y ahora, en teoría Una Furia Dragón debe de matarle En teoría debe de destrozarle vivo ¡Destrózate! Vamos, Skuntan, tú puedes ¡No, un pez! ¿En serio? Vale, se recupera con... Vaya, ¿qué? Vaya Cidra... Vaya Cidra Sí, 30 pesos Vale, Tajumbrío A ver lo que me quita el Tajumbrío Cuidado En teoría, a ver Tengo buena... No tengo buena defensa Además, con la intimidación Le he bajado al ataque Así que... Vale, otra Furia Dragón Y en teoría esto está prácticamente hecho Ahí está, GG Es Skuntan, chicos Hay que decir Hay que decir Que teniendo cuidado Al final lo he solventado He solventado el problema De Skuntan con Benjo Perfecto, perfecto, perfecto Ahí está Un aplauso, GG Seguimos vivos Seguimos vivos con 8 vidas Lo cual está perfectísimo Ahí está ¿Cómo he podido perder? Pues no sé Pero eres muy guapa Eres muy guapa Si no fueses por el Team Galaxy Te juro que te metí a ficha Hija, hija Vaya No lo has puesto difícil, eh Pero no importa Hemos terminado las investigaciones Sobre la estatua Y Venus ya ha canalizado La energía del valle eólico Venus Venus es la que me derrotó A los dos Pokémon Esa maldita Venus Me cago en la cona Así que aquí no nos retienen nada Por si no lo sabías Nuestro líder ha estudiado La mitología Pokémon Y con el poder de los Pokémon míticos Podría reinar en Sino Te sugiero que no vuelvas a someter Las narices de nuestros asuntos Es la última vez que te lo advertimos Y se va ahí corriendo Bien Bien No lo hemos pasado Me cago en la cona He recuperado a mi Clefair Y todo gracias a ti Bueno, ¿qué me das? ¿Me das algo a cambio? ¿O qué? Ahora se bajan los pantalones Y dice Pues esto te... No, fe Fora, por Dios Por Dios Fora, deja de pensar en verde Por favor ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio Y que por eso se... Debía dárselos ¿A que este tío viene del espacio? ¿O cómo va la historia? Aún no sé de dónde sacaron esa idea Desde luego están en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecértelo Como es... Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Porque no me he tomado la pastilla En fin Fora, deja de pensar en verde Fora, por favor Basta, por favor Pero pásate luego por mi tienda Ah, vale Que esta es de la tienda de bicis Fora, por Dios ¿Es que no lo recordabas? Pues no No lo recordaba Vale, no pasa nada Vale, pues nada Tenemos que ir a la tienda de bicis A que nos dé la bicicleta Bien, Fora ¿Lo has deducido bien? Pues sí, lo he deducido bien ¿Qué pasa? Vale, pues en esta guarida Prácticamente hemos conseguido todo Todos los objetos y tal La mejora, como os digo Vamos a ver un momento El objeto mejora Porque no sé si hace algo Diferente O no Peculiar dispositivo fabricado En Silph SA Ojo que Silph SA Es una... Es lo de canto Y está aquí Te quedas un poco como... LOL No sé por qué está eso ahí Si es de canto, ¿no? O sea, proviene de canto Y está aquí ¿What? Me deja un poco loco, la verdad En fin, vámonos Ahora sí Está todo el mundo feliz y tal Ya no hay nadie Oh, vamos a ver aquí Y está vacía Normalmente las papeleras Siempre están vacías Pero siempre, siempre Hay una papelera En todo el juego En el cual tiene algo Tiene algo que dices Bien, ya mereció la pena Ver todas las papeleras Solamente por una poción O un revivir O yo qué sé En fin, vamos a curarnos No se ha dado muchos problemas Incluso si me ha dado más problemas El Zubat Con ataque y ala A mí yo, ¿eh? Que el propio Benjo Con Tajumbrío La verdad es que la intimidación De Benjo Es muy buena, ¿eh? Hay que decirlo La habilidad de Hierados Es muy, muy, muy interesante No recordaba Bueno, si recordaba Sabía que tenía intimidación Pero no sabía que mi Magikar iba a tener Intimidación Así que, perfecto Guay del Paraguay Vale, pues nada Podemos, tenemos que continuar A por el tercer gimnasio Que no sé dónde está, la verdad Creo que ahora hay un cambio De gimnasio o algo así Por el estilo, me dijisteis No lo sé No lo sé Pero bueno, voy a intentar No subir de nivel al 26 A ninguno de mis Pokémon Para que no haya problemas Vamos por aquí Oh, ahí está Cintia Hola, Cintia, ¿qué tal? Cintia, hola, ¿qué tal? Anda, ¿estás aquí? Te andaba buscando Tengo una cosa bonita Quería darte este huevo de Pokémon ¿Lo quieres? ¡Oh! ¡Uah! ¿Huevo de Pokémon? ¿En serio? ¡Lel! ¡Estupendo! Estoy segura de que el Pokémon Del huevo también rebosa de energía Lleva el huevo contigo En tu equipo Pokémon Mientras viajas El huevo closionará Y saldrá un Pokémon Me alegraría saber Que te ayude A llenar otra página De tu Pokédez ¡Hasta la vista! Vale, creo que el huevo Es Togepi Aunque tampoco me hagan mucho caso O eso, deducido Por los comentarios Que habéis dicho Así que Sinceramente Un Togepi No es que me haga Especial ilusión La verdad No quiero un Togepi Supongo que me tipo Psíquico Togepi Pero ya tengo a Heyman O el futuro Alakazan Que tendría Así que Togepi Sinceramente Sinceramente No lo quiero Es lo que hay Me sabe mal Pero es lo que hay Vale Gracias por rescatarme Acepta esta bici Con vuestro agradecimiento Ahí está Es el último modelo Quédatela por favor Me la regala Ahí por salvarle La vida Fue lo no obtenido La bici En el bolsillo Objetos clave Como es un modelo nuevo Te leeré El manual de instrucciones Vale Pulsa el botón B Para subir o bajar Una marcha En primera no era muy rápido Pero vale En segunda Resulta difícil girar Y pasar Y parar Pero era rapidísimo En serio Vale A mi la verdad El tema de las bicis No es que me haga Especial ilusión sinceramente No quiero una bici Así que nada A ver en fin Vamos Siguiente parada Para Nuestro camino Folagorniano A ver un momento Vamos a ver el mapita Porque no sé A donde tenemos que ir La verdad No sé si tenemos que ir Hacia abajo Porque hacia abajo Ya estuvimos en Ciudad Pirita Ciudad Corazón Ciudad Corazón O Pueblo Caelesis Caelesi Me suena un poco a Caelesi ¿No? De Juego de Tronos Esto de aquí arriba Orilla Agudeza Y Ciudad Punta Neva Aquí es donde hace un frío Un frío que Folana Se va a congelar Porque lleva falda Se va a congelar A muerte Así que Creo que A ver Lo normal sería ir a Pueblo Caelesis ¿Verdad? El Monte Corona Uf Tenemos que ir al Monte Corona Obligatoriamente No sé exactamente A donde tenemos que ir Así que vamos a ir Para la derecha Y punto Así que nada Vamos para allá Porque para abajo no Así que hacia la derecha Que aquí lo demás Es una nueva ruta Y podemos capturar Un nuevo Pokémon Ahí está nuestro Palkia de Alga O lo que sea Que no sé lo que es Y... Vámonos Un montón de bicis por aquí La verdad ¿Podemos cogerla? Oh... Sí Oh... Bici Oh... Sí, la bici Cía Betusta ¿Qué pone aquí? Vale, la historia viva Vale Vale Ruta 211 Nueva ruta Vamos a ver que Pokémon nos sale Venga, va Venga, va Va, va, va Va, va ¿Qué Pokémon nos sale? Un... Un, un, un... Mmm... Mmm... Meditite Es la reencarnación de Medicham Ojo, eh Voy a capturarle Voy a capturar este Meditite Porque no tengo ningún poco de tipo lucha Y es lucha psíquico y tal Así que además es... O sea, Medicham, chicos Es Mr. Relax Es la reencarnación Es Mr. Reincarn Mr. Ren Es Mr. Ren Lo voy a llamar así Mr. Ren Le voy a capturar, qué cona Vamos a meterle así de primeras, eh Una Pokéball Creo que ya puedo comprar Super Balls Pero bueno, voy a pillar una Pokéball y ya está Venga, captúrate Meditite Que sé que quieres Sé que quieres, cariño Venga, va Uno No, no Voy a tener que hacerle pupa Vale Voy a tener que hacerle pupa Vaya, parece que lo habéis atrapado Pues no, no lo parecía Vale, Meditación ¿Qué es lo que hace esto, Meditación? Que se sube la defensa ataque Cuidado, cuidado Que se está subiendo el ataque Cuidado, cuidado Cuidado, fuera, cuidado Vamos con Placaje Vale, utiliza Confusión No tengo mucha defensa especial Veremos Él tampoco tiene mucha defensa especial Así que no hay mucho problema Vale, Placaje Vamos a hacerlo No le hagas crítico, por favor, Joel Por favor, Joel No le hagas crítico Por favor, eh Joel Por favor, te lo pido, eh Placaje Y vale, ya está en rojo Ahora sí que sí que una Pokeball Debería de capturarle ¿Cómo le llamo, chicos? ¿Misterão? ¿Mister Relax? No sé cómo llamarle a este Meditación La verdad Le quiero tener en mi equipo Sinceramente, eh No sé si meterle ya Cambiarle por celopan y tal Yo creo que sí Ahí está capturado este Meditite Perfecto Es que no sé si Meditite ¿Cómo evoluciona Meditite en Medicham? Porque lo mismo evoluciona por cosa rara y tal Un momento, chicos Voy a mirarlo A ver, Meditite Medi Meditite Ahí está Meditite Y evoluciona A nivel 37 A Medicham Vale, le he quedado un largo camino Para evolucionar a Medicham Lo cual no es específicamente bueno Porque Meditite No es que tenga muy buenas No es que tenga muy buenas Muy buenos parámetros De pre-evolución Pero, en fin Vamos a llamarle Mister Tiene que llamarse Mister O sea, Mister Relax, ¿no? Mister Mister Nervio Venga, va Mister Nervio Que es la Es lo contrario, ¿no? Mister Nervio Mister Nervio Mister Nervio Se envió Mister Nervio A muertes en el PC de alguien Ok Vale, pues ya está Ya hemos capturado este Pokémon de la ruta Vamos a cambiarle por Celopan A ver, un momento No sé si voy a poder actualizar el layout Si lo actualiza, pues bien Y si no, pues lo actualizar mañana No hay problema, vale, chicos Espero que me entendáis De hecho, ya de paso voy a curarme Voy a quitar a Celopan Lo siento, Celopan Me sabe mal Lo siento, pero No eres un Pokémon que te quieras Sinceramente, ya tengo un Gyarados Así que me sabe mal No lo quiero ahí, en esta caja de muertos Qué cona Ahí está, vale Ya es lucha Psíquico Voy a ver qué ataques tiene Porque puede que tenga ataques interesantes Vamos a quitar a Celopan Ahí está, Celopan Puede que te use en cualquier otro momento, eh Tranquilo, tranquilo Que aún queda mucho Luz Lock Vale, voy a ver los ataques de este De este Meditate Porque no me lo sé Vale Ataque 18 Ataque especial 19 Tiene más ataque especial que ataque, en serio Que naturaleza mediosa No sé La naturaleza mediosa Creo que es lo que hace Somentar la defensa O defensa especial O algo así No me acuerdo No me acuerdo, tío En fin, mal ataque Mal ataque especial Lo cual no me hace especial ilusión Meditación Me puede hacer ataque Confusión Detección Y poder oculto Tiene unos ataques de mierda Y tú lo sabes Y yo lo sé Y yo lo sé Vale Un momento Vamos a quitar el objeto Quitar Y le vamos a dar el repartir experiencia A este Mr. Nerviox Que hasta que no sea Hasta que no sea medicha Me da a mí Que lo voy a utilizar bastante Bastante poco Más que nada Porque es bastante malo, eh Mr. Nerviox Que es un Pokémon hembra Da igual ¿Mr. Lux era hembra o macho? No me acuerdo, eh Creo que era macho, no Mr. Lux tenía un par de pelotas Ahora Fola no era hembra No me acuerdo, sinceramente No me acuerdo Vale, pues nada Vamos a la ruta 211 Aquí ya hemos capturado Pokémon Así que no queremos pelear más Y... Vale Veo muchos entrenadores y tal Así que, en fin Vale, que me sale aquí un Chiglin Que evoluciona Chimeco Chimeco es tipo Hada No sé si Chimeco es tipo Hada En sexta generación Evidentemente en cuarta No, porque no existía el tipo Vale, vamos a meter hoja afilada Confusión Placaje Uy, no Mierda Quiere hacer placaje Ahí está, vale Vamos a poner a A Heiman el primero Yo creo Kona Gracias Por Dios Me equivoco de botón esto el rato Vale, un objeto ahí abajo, eh Y aquí hay un montañero Uy, golpe roca Uf A ver Voy a ver si puedo utilizar golpe roca Porque no sé si podría utilizarlo Ah, hasta luego No ¿Quién puede? ¿Quién puede golpe roca? Meditat creo que puede golpe roca, eh Meditat, cariño Dime ¿Puedes golpe roca? Mr. Nerviox Mr. Nerviox Yo creo que nunca Nunca le voy a llamar así Mr. Nerviox Es como súper raro, ¿no? El nombre Sí puede Y veño también Pero veño evidentemente, ¿no? Vamos con Mr. Nerviox A tomar por cua Ahí está Vámonos Sustituimos golpe roca por Mmm Meh 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 Poder oculto Yo que sé Poder oculto no es que me haga especial ilusión Poder oculto lo que hace Creo que tiene 60 de potencia Poder oculto Así que Meh No quiero poder oculto No me gusta Además es especial Así que No Vale, vamos a pelear con este hombre Vamos para allá ¿Quién eres tú, montañero? Fíjate cómo se hace el Monte Corona Esa impresión quiero dar yo Vale, no tengo surf ni nada Así que Vamos a bajar hacia abajo Y cuando bajamos hacia abajo y tal Cogemos el objeto Y después entramos al Monte Corona Que ahí también podemos capturar un Pokémon Veremos Ahora, ¿no? Puede ser un Onix Un Stilix, creo Stilix creo que no Pero un Onix y tal Creo que sí Nivel 14 Así que Bastante malos, ¿eh? Bastante malos estos Jodos Vamos, vamos Los matamos fácil, vaya Nos notamos de una confusión a todos Vale, perfecto Vale, Sony ya estaba a nivel 18 Se nota que ya el nivel va subiendo No debería levelear tanto, la verdad Pero, en fin De hecho De hecho No sé si darle el repartir experiencia a mi Meditate O dárselo a Sheeva Sheeva puede ser interesante, la verdad Sheeva evoluciona a nivel 27 A Drift Blim Mi Meditate al 37 O sea, es que son 10 niveles de diferencia Pero bueno, en fin Ya veréis, ya veréis Puedes déjamelo aquí abajo en los comentarios Puedes aconsejarme Mejor dicho En fin Observa que hermosas alas Pues venga, vamos para allá A ver que hermosas alas llevas Que tiene un Beautifly Seguro Seguro Un Beautifly O un... No sé, ¿qué tienes? Un Starly Vale Es la reencarnación de mi Pokémon Que murió Ya no me acuerdo del nombre No te acuerdo de Fernández Sí, me acuerdo de Fernández Vale, sí Me acabo de acordar Vamos con confusión La verdad es que No tengo problemas, sinceramente Si le mato de un golpe Ahí está Me y Heiman Es una máquina de matar, ¿eh? O sea, Millardos es el mata Es Kun Tanks Y Heiman es el mata todo lo demás O sea, lo voy a llamar así Mata todo lo demás Vale, Hut Hut Podemos cambiar a Mr. Nervi Ox No Es tipo lucha Ven yo tampoco Porque es tipo lucha Nada, continuemos con Heiman Si es que no tengo problema Hut Hut Así que vámonos Otra confusión Este Hut Hut es tipo volador puro Porque Nocturl creo recordar Que era siniestro o algo así No me acuerdo muy bien, ¿eh? No me acuerdo muy bien Pero ahí está Confusión, no Este no es tipo siniestro Porque si no sería poco eficaz Ahí está Muertes a Hut Hut Y Mr. Nervi Ox 105 punto de experiencia Mr. Nervi Ox En serio Fola has capturado un Pokémon Que se llama Mr. Nervi Ox Me da un poco de LOL En fin ¿Qué es esto de aquí? Una poción o algo así Una MT-12 mofa No está mal, ¿eh? No está mal Una MT-mofa Mofa, ¿eh? O sea, no está mal Creo, creo, ¿eh? Tengo hierbalazo Tramparrocas Destellos, reciclaje Ladrón La verdad es que Tengo unos ataques malísimos, ¿eh? He cogido un montón de MTs Y es que todas las MTs Son malas, no lo siguiente Provoco un ataque de ira En el rival Que solo le permite usar Movimientos de ataque De 2 a 4 turnos No, no me hace mucha ilusión La verdad Para arriba no podemos ir Todavía Así que tenemos que entrar Al Monte Corona ¡Uh! Que de noche es, Folana Que miedo da todo esto Vale, no puedo utilizar fuerza Y Pokémon, ¿eh? Pokémon que podemos capturar Un Meditate En serio Putada Putadón Putadón que no salga un Meditate Voy a mirar un momento, chicos Porque no sé si Voy a mirar un momento Un momento voy a mirar Porque no sé si las reglas Me permite Que si ya tengo ese Pokémon Que ha salido en esa ruta Puedo capturar al siguiente Porque si ya lo tengo Voy a mirar eso Porque no lo sé No me acuerdo Así que un momento, chicos Perdonadme Porque a veces Se me olvidan las reglas Como bien sabéis Porque soy así como un poco Retarded A ver Un momento Ay, mierda Mierda Hostia No tengo las ¿Dónde están las reglas, tío? Las reglas están en el episodio 1 No sé por qué coño No me las pongo en todos los episodios Me cago en la cona Vale, un momento Hostia puta El episodio 1 Tiene 12.000 likes En serio Joder, chicos Soy enorme O sea, me la ponéis demasiado No sé A ver Solo puedes atrapar A ver La regla número 1 Que es la gorda Solo puedes atrapar El primer Pokémon de cada ruta Esta regla Tiene su excepción Si el Pokémon ya está en tu equipo O PC Vale, 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 vale Vale, vale Entonces sí podemos capturar al segundo Ok Pues Vamos a abrir Y vamos a ver si podemos capturar al siguiente Vale, esta roca Vale, sí, utilizamos Vamos Mr. Nerviox Rompe esta roca No tenemos fuerza Para ver esa Poké Ball Que hay ahí, ese objeto Pero sí podemos coger esta Vale ¿Fuerna encontró ante hielo? ¿En serio? ¿No puedo seguir por aquí? No tengo la de mi fuerza ¿Es hacia abajo, entonces? What the fuck Vale Geodude Este Geodude Yo también lo tengo Así que se aplica al tercero Joder, en serio Tengo un Geodude Kona ¿En serio? ¿No es por aquí? ¿Por dónde penes es? En fin, ya de paso voy a capturar al Pokémon Pero ¿Por dónde penes es, tío? Si por aquí no es Si no tengo fuerza ¿Por dónde es? ¿En serio otro Geodude? ¡Venga, Kona! Quiero un Pokémon que no sea ni Geodude ni Meditat Que ya lo tengo Si fuese un random luck Esto no pasaba, eh Sale un... En serio, basta, eh O sea, basta, please Basta ya, eh Por favor Por favor Gracias, eh Gracias, gracias Vale, un Bronsor Bronsor No es un Pokémon que me guste específicamente La verdad Bronsor, que es la evolución No es un Pokémon que me guste Voy a capturarle Eh... Pero no me hace mucha, mucha ilusión Sinceramente Nivel 14 Vamos a tener un retroceso A ver lo que le quito En teoría le doy de quitar bastante poco Aunque ya Heiman me quiere bastante Bastante poco Rayo confuso, vale Vamos a meterle ya así de primeras La Pokéball Bronsor, captúrate Pero ya os digo yo que esto no creo que le tenga a mi equipo Es un Pokémon Que para un Nuzlocke Es que para... Un Nuzlocke necesita ser bastante ofensivo Hay que decirlo Bien es cierto que necesita algún Pokémon defensivo y tal Pero un Bronson Es un Pokémon pesado de por sí Vamos a probar otra Pokéball Pero me da a mi que voy a tener que golpearle Minimo con Plagueje de Joel o algo así Es que una confusión le mata seguro Vale, voy a tener que cambiar Hypnosis Uh... Uh... Bronsor con Hypnosis Esto es otra cosa Esto es otra ton... No ninguna tontería, eh Ya un Pokémon con Hypnosis Me puede servir de bastante confusión A ver, placaje Mordisco Vale, ahora sí Ahora sí, yo creo Me ha dormido, eh Cuidado, cuidado Fola que me ha quitado bastante antes, eh Pokéball Me ha quitado bastante antes Cuidado, eh No solo que me ha quitado la confusión Pero bastante Uno Dos Tres Ahí está capturado Menos mal, menos mal Tenía bastante miedo Me ha dormido Me ha dormido a dos, eh Me ha dormido a Heiman y al otro Voy a tener que utilizar teletransporte Obligatoriamente Ahí está Bronsor capturado He conseguido tres Pokémon hoy, eh Tres Pokémon Mr. Nerviox El futuro Togepi o futuro Huevo Que no sé si es Togepi o otro Y Bronsor Ahí está Psíquico a cero Vale, pues vamos a ponerle un mote a este Pokémon Que va a ser Se va a llamar Sin más dilación Pin, 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 pin Penguin 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 De pingüino Penguin Se va a llamar Este querido Bronson Pen ¿Dónde está la G? La G Ahí está, bien Penguin Eh, ah Penguin Vale, ahora yo Le llevo a llamar así Se ve un fail Bastante pico Ahí está Se envió a Penguin a la caja 1 En el PC de alguien Perfecto Vale, pues vámonos de aquí Y supongo que tenemos que ir hacia abajo Entonces Por aquí fuera Por aquí van mal No hace falta que me lo digas Vale, pues nada más chicos Espero que os haya gustado este episodio La verdad es que bastante completito Hemos gastado un montón de Pokémon He guardado muchos datos Y hemos matado a Skuntan Con mi Gyarados Que me va a dar Bastantes alegrías Espero que no muera pronto ese Gyarados Espero que ninguno de mis Pokémon muera Que con la que tengo 8 vidas Y necesito por lo menos Llegar con 8 vidas Al tercer gimnasio Ese es uno de los retos Que quiero hacer así a A corta distancia Por así decirlo Nada más Un saludo y hasta la próxima Adiós